suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés ¿qué tal estamos? voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la nueva de prensa que ha dado Hansi Flick este mediodía previa al partidazo de mañana que tenemos en Montjuic a las 7 de la tarde hora nacional contra el Vivao, muy importante, vamos a por ello Marta Ramón de RAC1, quería preguntarte por las dificultades que afronta el club para inscribir a Dani Olmo ¿hasta qué punto te preocupa que sea tan difícil de inscribirle? ¿qué transmite el club? y si ves muy complicado que pueda llegar algún otro fichaje, gracias esto no es mi trabajo, así que trabajamos con el equipo esta semana muy bien así que me encanta lo que veo esta semana, pero con Dani es cierto, ahora está listo para jugar y estamos esperando por eso y esperamos está a punto eso está bien para nosotros porque es un jugador que marca la diferencia es lo que podemos ver cuando está sintiendo presión ante el marco está bien tenerlo en el equipo lo más pronto posible y por tanto esperamos que lo tengamos en el equipo hola, buenos días, buenos días, Francesc Latorre, TV3 le había preguntado por un jugador que se ha incorporado esta semana Fermín llegó a los entrenos el martes, ¿está en condiciones de entrar a la convocatoria o debe esperar un poco más? pues lo que hemos visto esta semana es que está listo para ayudarnos era muy importante que le dejáramos respirar, esta vez se ha entrenado ha evolucionado bien esta semana y está listo para ayudar al equipo Germán ¿cómo la ve hasta estos momentos? ¿cómo cree usted que va a quedar? todavía quedan unos días para que se cierre el mercado ¿qué es su feeling? ¿qué es lo que usted siente que le va a quedar de plantilla? ¿lo que usted quiere o no? como digo siempre estoy muy contento con este equipo he hablado con la mayoría de los jugadores hoy terminaré hablando con los que... con quienes no había hablado todavía hablaré de la situación de cada uno es muy importante para todos lo importante es que todos estén ilusionados por ayudar a este equipo para dar lo mejor dar lo mejor de ellos para ayudarnos a mejorar y estamos bien preparados para enfrentarnos al Bilbao Víctor Navarro muy buenas Hans y buenas tardes Víctor Navarro de la cadena Cope quería preguntarle por Andreas Christensen no sé si ha tenido ya o tendrá una charla con él igual que la tuvo con el Kyle Gundogan y si usted cuenta con él para esta temporada si da por hecho que se va a quedar y será un jugador importante para usted, gracias ¿por qué debería haber una charla con él? ¿por qué habría de hablar con él? ¿por qué tendría que hablar con él Andreas Christensen? si será un jugador importante para usted evidentemente he hablado con él está claro que... bueno, hemos hablado de lo que vemos en realidad debo decir que tiene algunos problemas y hoy se ha entrenado en solitario ahora como se encuentra no puede ayudar el equipo y él lo sabe el año pasado jugó muchos partidos de 60 minutos con problemas y bueno, le tenemos que cuidar Andreas es un jugador fantástico es un defensa buenísimo para el club es importante tenerlo al 100% para mí y para el club si solo lo tenemos al 80% ahora no nos puede ayudar nuestro trabajo es ayudarle para que pueda alcanzar el 100% Germán aquí delante Germán Buena del diario Sport te quería preguntar por un futbolista marcasado si le ha sorprendido que con su edad y siendo su primer año en el primer equipo del Barça tenga esta capacidad de liderazgo y también de lectura táctica y en el vestuario pues le apuedan incluso le comparan con Kimmich ¿tiene semejanzas con Joshua? Sí, té similituds a nivell físic també a jugar molts partits al Barça B la temporada passada i el que he vist em va agradar m'ha agradat i ara quan s'estan tronant des del començament de la temporada doncs ho està fent bé també els altres jugadors del Barça B sovint em sentireu a dir que estic molt content amb aquests jugadors del Barça B com es desenvolupen és bo per nosaltres per club evidentment i està fent una bona feina de la mateixa manera que els altres jugadors també estan treballant molt bé Pues bien como hemos escuchado Hans i Flick confían en que mañana el club pueda inscribir a Dani Olmo da por hecho la convocatoria de Fermín López y elogia de manera brutal a nuestro crack mundial canterano la minja mal y ara seamos con la básica probable de acción del Barça para el partido de mañana que tenemos contra el Bilbao en casa vamos a por ello pues bien testere de la portería pareja de centrales Cubarsí y Diego Martínez lateral derecho Jules Koundé el que se va a encargar de frenar a Nico Williams Valde lateral izquierdo doble pivote nuestros dos cracks canteranos Marc Casado y Marc Bernal y aquí podría ser el verdadero bombazo de la alineación de mañana en el partido que jugamos contra el Bilbao en Montjuic la titularidad de Pedri la minja mal banda derecha en la banda izquierda está la Rafinha jugando también a pierna cambiada y en la punta va a estar el máximo goleador de la liga con dos tantos Robert Lewandowski pues bien esta es la más que probable pedazo de alineación de nuestro querido Barça que va a ser capaz mañana de aplastar al Bilbao en Montjuic esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no les cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos